Y niños quedaron gravemente heridos tras manipular un explosivo en la zona del Braem. Se investiga si el artefacto pertenecía al ejército o a remanentes terroristas. Esta pequeña sobrevivió a la explosión de un artefacto explosivo encontrado por unos amiguitos en la localidad de San Francisco, nada menos que el corazón del Braem. Ignorante del peligro, uno de los niños manipuló el pertrecho cerca de su vivienda cuando de pronto estalló. La menor de ocho años corrió con suerte. Las esquirlas solo le hirieron un pie. Su hermano de diez años resultó gravemente herido en una pierna, mientras que su vecinito de cuatro perdió ambas extremidades inferiores. Este fue llevado al hospital regional de Ayacucho. Su hermano mayor de la niña ha sido trasladado de emergencia a Lima. Se busca salvarle su pierna izquierda, seriamente dañada. Nadie querría que su hijo se quede sin piernita, sin su piecito. No se ha determinado qué tipo de artefacto fue el encontrado en una chacra por los menores y que ocasionó la explosión. Se investiga si su procedencia era militar o de narcoterroristas.